Actualidad. Actualidad. CUT. En Actualidad CUT continuamos presentando los perfiles y saludos de algunos integrantes del Comité Ejecutivo de la CUT para el periodo 2023-2027. Jorge Andrés Vargas Bueno es el director del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, tecnólogo en Gestión Bancaria y Financiera, profesional en Administración Financiera, diplomado en Análisis Financiero para la Toma de Decisiones, diplomado en Crisis y Economía Internacional, diplomado en Docencia Universitaria, trabajador sindicalizado desde hace 32 años en Labores Bananeras, directivo sindical, ha sido presidente de la sección Alcarepa y fiscal de la Junta Directiva Nacional de Sintra y Nagro, miembro de la CUT Antioquia como director del Departamento de Educación, de Erradicación del Trabajo Infantil y la Niñez y vicepresidente de dos periodos. Desde el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales vamos a trabajar inicialmente con un diagnóstico recogido de todos los departamentos o todas las subdirectivas de nuestro país, donde podamos identificar esos sindicatos que hacen parte del sector agropecuario y que también vienen en el proceso de transición. Yo creo que es muy importante tener ese diagnóstico para poder entonces fijar un plan de acción que comprenda y tenga todos los elementos de todas las organizaciones sindicales afiliares a la CUT. Sé también que vamos a estar en el proceso de transición justa, pero también tenemos que decir de una vez que esa transición tiene también que ser justa en la parte laboral. William Henry Belandia Puerto es el director del Departamento de Investigación y Proyectos de la CUT. Es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Pamplona, donde también realizó sus estudios de posgrado. Hizo parte de la directiva de la CUT Norte de Santander. Fue directivo de la Asociación de Institutores de Norte de Santander, ASINORT, en la cual se desempeñó como secretario de Educación Sindical y Comunicaciones, y posteriormente fue fiscal. Ingresó al Comité Ejecutivo de FECODE como fiscal, tesorero y presidente nacional. Además, fue elegido como vicepresidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Desde el Departamento de Investigación y Proyectos de la General Unitaria de Trabajadores de Colombia, seguiremos nuestra labor. Trabajaremos articuladamente con los demás departamentos para la formulación y presentación de proyectos. Asimismo, continuaremos con los proyectos que hoy se están desarrollando de la mano de los cooperantes, tanto nacionales como internacionales. Proyectos que permiten cualificar la formación de líderes y lideresas, promocionar los programas de gobierno que hoy se presentan en materia de reformas, como la reforma a la salud, la reforma personal, la reforma laboral, que se traducirán necesariamente en mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras del país y, por supuesto, para el pueblo colombiano. Por eso, atentos al desarrollo de los proyectos que hoy se están implementando desde nuestra central y a la formulación de nuevos proyectos, que de la mano de todas nuestras subdirectivas se materializarán en las regiones para la cualificación y el fortalecimiento de nuestra central unitaria de trabajadores de Colombia. Actualidad. CUT.